El Ejército, Policía Nacional y Marina realizaron un operativo conjunto en la provincia de Loro. La incursión se dio en cuatro barrios de la parroquia Puerto Bolívar en Machala, lugar donde habitan integrantes de la banda delictiva Los Lobos. Es la incursión en los barrios 5 de diciembre, 4 de abril, Venecia del Mar y Acapulco en la parroquia Puerto Bolívar. El operativo conjunto ejecutado por el Ejército, Policía Nacional y Marina también se lo realizó por agua. El objetivo, ubicar a los integrantes de una organización delictiva denominada Los Lobos. Para el primer día de operaciones ha sido muy fructífero. Se va a ir incrementando, cambiando de sectores, mejorando al fin de tratar de conseguir un aumento de la seguridad en el sector de Puerto Bolívar. La operación se da debido a las últimas muertes violentas suscitadas y la difusión de videos como estos, donde se aprecia a los delincuentes con armas tipo fusil y subametralladoras desafiar a la banda rival y a las autoridades. No vamos a permitir que estas personas que están al margen de la ley causen zozobra, intimidación a través de sus videos, porque para eso estamos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la ley. Según el coronel Erazo, en la provincia operan dos estructuras criminales, los choneros y los lobos, quienes estarían obteniendo beneficios económicos a través de la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas, entre otros. Quienes se disputan el poder, no solamente de lo que recaudan a través de asaltos y robos, sino de extorsiones y utilizan la fuerza, la intimidación para el objetivo propuesto. En la redada se decomisó dos motores fuera de borda y una moto reportada como robada. Asimismo, munición y drogas. En el recorrido se detectó que en estos sectores los antisociales tienen cámaras de videos para viquilar quien entra y sale del lugar. El comandante de la brigada mencionó que estos operativos se ejecutarán periódicamente. Informó Richard Ceballos.